Bienvenidos a Palins, mi nombre es Maxilio y estamos aquí en una partidita casual Pero antes gente, quisiera darle las gracias a todos y cada uno por su comprensión respecto al anuncio del día de ayer en el video de Strix Muchísimas gracias a todos los que entienden que ahorita no voy a poder hacer directos Y un saludo a todos y cada uno de ellos en serio, son los mejores chavos Muchísimas gracias y pues nada, los dejo con la partida Los videos diarios van a seguir viniendo a tope, venga, espero que les guste Bienvenidos a Palins, mi nombre es Maxilio y estamos aquí con Groover Vamos a ir para cronos de primeras Tienen ganas de probar este healer, ¿sabes? Healers que no suelo utilizar y me gustan Como Peep, Groover, Grok ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Uf, a veces que a lo mismo no se me ocurre a nadie Porque Seri si la uso Furia también, Corvos igual, Genos Maldamba, no, también tengo que utilizar más Maldamba Venga Oh, Maxi, ¿por qué no apurabas a Jhin? Calla Quítame, ahora sí que quítame esa porquería de mi vista Uf, muchísimo daño Oh, me bloqueaste, ok, lo pillo Tenemos a Ron detrás Fuera Perfecto Buenísima Si lo alcanzo Niga, eso sí le dio Atrás de mí Los curos los puedo curar desde aquí, ¿no? Muchachos Va a decirle una cura de esta niña Y aquí atrás tenemos al Jhin, creo Va, se me muere Hay que tener cuidado por atrás, todavía sigue el Jhin Fuera de aquí niña, fuera de aquí Atrás de los otros Mira, lo sabía Venga, se muere ¡Se muere! Toma Cuidado Buenísima Buah, atrás de los otros Este cabrón Dame un segundo Curas a todos Uf, qué buena ulti Atrás de mí Uf, no sé quién le aplicó la ulti al Jhin Pero no puedo salvarlo ahora mismo Voy Ahí tienes Venga, espero que por irte a salvar a ti No vaya a condenar al resto del equipo Venga No se puede ir, no se puede ir Ah, atrás de nosotros Hay que ir Hay que irnos, niña Mira a este lado, ya lo escuché Venga Mi equipo está en problemas Uf, tengo que llegar a salvarla Tengo que llegar a un poquito más de ulti A ver, dos segundos ¿A dónde? Venga No, tío, qué mal Mira, ya se había escuchado el audio de la ulti Tío, qué mala suerte Eso sí me frustra bastante, ¿sabes? Que tiro la ulti y me matan Pero aún así sale el audio de la ulti Es muy frustrante No voy a llegar No, te lo dije Venga No llegamos Sigue Llegué Pero a pelitas No, no llego Me voy Oh, mira Sí llegamos Voy a tirar la ulti Sí, va sobre todo Solamente estamos Esos dos y yo Aquí Qué mal Creo que no debí usar la ulti Adiós, Ainara Vamos para atrás Hostia, me stunea Ese rom Está bueno Buah Chaval, qué intenso Dale dos segundos Estoy solo, ¿verdad? Venga, me piro Oh Llegué a donde no tenía que llegar Qué mal Me deslicé muy mal en esa parte de ahí Quería ir para atrás Bueno, mejor dicho Quería ir para la derecha Y terminó deslizándose hacia la izquierda Qué mal Y caí Justito en la En el stun de Maldamba Qué mala suerte Pero mira, no pasa nada Oye, por cierto Si Maldamba tiene ulti Tengo Tiene racha, eh ¿Qué pasa con nuestro flanco? Eh Pfff ¿Quién sabe? Eh Bastante inteligente el rom A pillar Eh Aguante Porque estoy apoyando bastante Con el stun Bueno, al menos es mi plan Apoyar bastante con el stun Hmm Yo creo que se tiene que ir Por ese Maldamba, eh Ya duró demasiado Vamos allá Lo bueno es que ya tengo Cronos al 3D Ahorita ya puedo empezar A farmear el de la ulti Venga Uy, adiós Inara Venga Vamos a este lado ¿Alguien me ayuda? No, está también aquí el stun Tío, qué mala suerte El rom me está flanqueando Qué asco me da Necesitamos más apoyo también De nuestro daño, eh No te lo stylist Y no te lo hagas Es una Sí. Está de este lado Venga Estás Monde Maybe No. 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 Atrás. Atrás sobretenemos a Alzin. Venga, buenísima Eevee. Me asusté cuando me aturdió la vista del bunking. Atrás de ustedes. Cuidado. Bueno, lo bueno es que solamente se lo tragó el mono este. El Dredge. Venga, hay que destrozar ese maldapá. También me asusté, qué mal. Que soy solito yo. Para arriba. Se me muere, qué triste. Lo vamos a extrañar. Venga, muera. Muerto. Dale. Buenísima. Voy a ir a tratar de curarlos. Y ya está. Vamos, sigue. Buenísima. Me siento como Spider-Man a veces cuando hago ese movimiento. ¿Ya estoy contigo? Tampoco flipes. Soy un Groover. Venga, te he hecho una cura. No, chaval. No puedo. Venga. Tío, no pude. Tío, no pude. Mira, voy a activar el ulti. Dale. Buenísima. Sigamos avanzando. Van a venir, eh. Van a venir. ¿Me cubro con esta? Perfecto. Eso no me dio, pero bueno. Uf, atrás de mí. Buah, hice el Bunky. Se me va sobre, eh. Que está muy loco. Venga. No, tío. Estamos contra todos. Está muy complicado. Sí se puede, muchachos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se pudo. Buah, buenísima. Y ya tengo ulti. Mira cuántos créditos tengo. Mira, de sobra. Buenísima, eh. Muy buena. Ya tengo esta al 3. Y, bueno, no sé si ya hace falta al 3. Bueno, si nos llegan a tomar el punto, yo creo que sí me va a hacer falta. Venga, vamos allá. Yo creo que ahorita lo que voy a pillar va a ser cauta al 3. Yo creo que con, ¿cómo se llama? Matar para currar al 2. Ya está. Fantástica. Me encanta este movimiento. Como que te da demasiada utilidad, ¿sabes? Para irte. Lo malo es que a veces no funciona. Vámonos. Hay que tener cuidado con ese rom. Va a querer flanquear otra vez. Venga. Le tiro una cura al Dredge. Viene la Eevee. Está solita. Ve el chico por atrás. Vamos acá. Tiene el rom detrás. Buenísima Dredge. Muy buena, eh. Tiramos una coreza niña. Y ya está. Cuidado con el maldome. Está ahí enfrente. Y ya está. Ganamos. Muy buena, eh. Al final ya no me hizo falta el... Ni siquiera la ulti. Ya ni siquiera la utilicé. No vi una buena oportunidad para usarla. Pero estuvo bien, eh. Bastante, bastante útil. Me encanta este healer. La verdad es que es bastante bueno. Pero, uff. Tiene lo suyo, ¿sabes? Quizás si tuviera su habilidad de movimiento un poquito más seguido. Sería mejor, en mi opinión. Es cierto que es jodido que se puede escapar más seguido. Pero también es cierto que, por ejemplo, otros healers pueden hacer lo mismo. Como, por ejemplo, Yenos. Que su habilidad de movimiento tiene un cooldown de 2 segundos. La de Corvus, que tiene un cooldown, creo, de 3. ¿De quién más? Bueno, quién sabe. El chiste es que, mira. Curamos 90 mil. Realmente el maldome curó muchísimo mejor que yo. Pero nosotros hicimos más daño. Wow, 80 mil de daño, eh. Me fui healer híbrido en todo el sentido de la palabra. De hecho, esta baraja está hecha para ser un healer híbrido. Porque como ahorita la baraja de las curas está un pelín nerfeada. Pues eso. Prefiero apoyar con daño y curas que solamente con curas nerfeadas. Pues nada mal, eh. La verdad es que lo hicimos bastante bien. Mi equipo lo hizo fenomenal. Estaba flojeando un poquito la Eevee. Y de hecho estoy viendo que sí flojeó. Pero hizo daño, ¿no? Peor es nada. Mira, la Inara hizo un daño bestial. El Rage. La Tyra. Bastante bien, eh. Flojearon un poquito al principio. Pero yo creo que ya con los ítems necesarios ya uno rifa, ¿no? También es cierto que al principio cuando no tienes ítems es un pelín más complicado. Pues poco más, gente. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Arraché a 25, eh. No hubo 10 que me tumbara. Y yo hasta aquí me despido. Nos vemos. No hubo 10 que me 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 hubo 10 que me